¿Puedo tener vuestra atención, por favor? El tren número 43, el Powhat Narrow, está ahora en el track 4. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos, DARPA, está desarrollando un programa, denominado Tecnologías de Plantas Avanzadas, que busca crear una red inteligente de plantas, para monitorear el medio ambiente y detectar ataques químicos o pulsos electromagnéticos. El objetivo final, pasa por modificar genéticamente plantas para que funcionen como sensores orgánicos, que puedan monitorear y reportar amenazas basadas en estímulos ambientales, lo que mantendría fuera de peligro a los espías humanos. La Agencia B en la Flora, la próxima generación de recolectores de inteligencia, aunque, por el momento, solo busca que las plantas modificadas se utilicen para detectar ondas electromagnéticas, agentes patógenos, radiación, sustancias químicas, y amenazas nucleares. El programa usaría el hardware, y los satélites existentes, para monitorear de forma remota las reacciones de estímulo de las plantas, genéticamente modificadas. DARPA, que pertenece al Departamento de Defensa, asegura que las alteraciones genéticas, no deben dañar la capacidad de las plantas de prosperar, ni de interferir en el contacto con insectos y otras plantas.